Nuestra tierra Y que vivo a soñar Quiero construir un quindio firme Ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad Yo soy como tú, caminemos juntos Ha llegado el momento, nuestra tierra se merece lo mejor Son los niños, son las madres, cada uno de nosotros Volverá en lo soñar Nuestra tierra, nuestra gente, con sus bañes y sonrisas Llevará el quindio a soñar Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, 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 vivir A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una rota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si hacías la vida Y que vivir La 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 Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué Llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si duele una pena Se olvida La 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 Voy a reír Para bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir, 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 la 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 Mi gente Ahora mi voz Se escucha más fuerte Ha llegado el momento De que todo lo que quiero Se haga realidad No, muy divertido No, muy divertido todo Una esperanza Que muchas gracias Señora gobernadora Porque siempre está pensando En el bienestar de nosotros Gober, mil mil Gracias por este paseo Estamos pasando excelente Muchísimas gracias De verdad Es un día excelente Es un día excelente Muy buen clima Vamos a pasar Entre compañeros Muchas gracias Por toda esta invitación Y toda la actividad que está haciendo Todo el agradecimiento A la doctora Sandra Paola Urtoa Gobernadora del Quindío Que ha tenido Esa actitud De traernos aquí A pasar un día agradable Hola, muy buenos días Nos encontramos en el parque del café De parte de la señora gobernadora La Secretaría del Interior Presente Aquí disfrutando De este sol maravilloso Ya mis compañeros Todos se mojaron Yo todavía no Porque lo hago de último Quiero expresarle Señora gobernadora Gracias Sandra Paola Por todo Hola Gober Muchas gracias Por traernos al parque del café La estamos pasando super Mil gracias Al gobierno departamental Todos con las botas puestas Hola amigos Muy contenta La verdad Por este espacio Tan bonito Que nos dio la gobernadora Es algo como De unión Estar bien Con todos los compañeros Muchas gracias A la Gober Por el día tan especial Que nos regaló Estamos pasando super bien Muchas gracias